El escenario, los hermanos Peña Y ahora, como dicen No te equivoques Somos hermanos Peña Con el estilo original Para todos ustedes Mi gente lindo, gracias a todos Si, 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 si Para nuestros amigos de A.I.F Producciones Buenas Salud, mi estimado, salud Traeme una caja, por favor Que ya me arranque, si Si se marchó, si hubo un adiós Que se vaya, que se vaya Estoy empilado, estoy empilado, oye Si se marchó, si hubo un adiós Que se vaya, que se vaya Que no vuelva más ¡Escucha! Amores, hay cariños, hay tonititos Traicioneros Amores, hay cariños, hay tonititos Posteros El aguacán de ese lugar Solo sabe mis tormentos ¡La manito hasta arriba, la manito hasta arriba! ¡Escucha! El papayán de ese lugar Solo sabe mis sufrimientos ¡Y cómo baila mi gente! Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece Escucha, escucha Ay, 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 ay Hermanos Peña Para ti, Grosio Bravo Con cariño ¡Ajá! ¡Rico! ¡La gente del barrio Carrizo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Con sabor! ¡Vaya! Chovercito Carretero Llévame, llévame mejor Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me tienes Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida Ven, mi chonita Si estás solita Te necesito Ven, amorcito Ven, mi chonita Si estás solita Te necesito Ven, amorcito Salud, salud, salud Buen provecho Vamos, sigámonos pasando por la cantina Para poder celebrar el aniversario de Grosio Bravo Y todo mi linda gente de Grosio Bravo Y como baila, como goza Y nos vemos ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno, mi chico, Freddy Torres Salud, salud Arriba, arriba, arriba esa cerveza Ahí, alcanza, alcanza un vasito ¡Buena! ¡Eh, eh! Ahí va volando Estamos empilados, estamos empilados Para ir ensombrados, Sidney Cervecita, licor amargo Tienes culpable de mi desgracia No puede ser, no puede ser Cervecita, licor amargo Tienes culpable de mi desgracia No puede ser, no puede ser Por donde voy siempre me encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Tú no me dejas Y todo el mundo cantando Te voy siempre me encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Las canciones de mi tierra ¡Eh, eh! ¡Eh! Porque recordar es volver a vivir ¡Vale, goza! Por tu culpa, cervecita He perdido a quien más amaba He perdido a quien más amaba No puede ser, no puede ser Por tu culpa, cervecita He perdido a quien más amaba No puede ser, no puede ser Y ahora me dejas Y ahora me encuentro abandonado Por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonado En la miseria y la pobreza Y ahora me encuentro abandonado Y todo el mundo, señores Con las chelitas arriba Todo el mundo con las chelitas arriba Las cervecitas arriba ¡Goza! ¡Goza! ¡Baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Goza! ¡Y como debe ser! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Feliz aniversario de nuestro emperado! ¡Son tus hijos! ¡Hermanos Peña! ¡Sí! Amorcito, venga a mi lado Te quiero y debes saber Que soñado yo con un niño Vas a ser mamá Amorcito, venga a mi lado Te quiero y debes saber Que soñado yo con un niño Vas a ser mamá Y no algunos, señores Con las manitos arriba Con las manitos arriba Como se baila Como se goza Y todas las grandes Las grandes amigas ¡Chévere! ¡Helera! Yo necesito más Porque dentro de ti Crece un fruto de amor ¡Oiga! Que me dirá papá ¡A los amigos! Yo necesito más Porque dentro de ti Crece un fruto de amor Que me dirá papá Y la gente del barrio Sarabia La gente del barrio Carrizo La gente ¡Gracio Bravo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba los manitos! ¡Arriba! ¡Buena! ¡Qué bonito! Solo voy a echarle también De igual manera Para la gente del trébol ¡Sí, sí! La gente del barrio Sarabia ¡Allí! ¡Cómo baila! ¡Cómo goza! ¡Con cariño! Para la gente del restaurante ¡Bugalú! ¡Buena! ¿Qué tal? ¿Qué tal exitazos? ¿Qué tal es golazos?